¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va por ahora, eh! A ver, espera. Venga, ponte el pote más. Tengo una cena de acá. Estos caballos están acostumbrados a la gente. ¿Tú eres el final? A ver... El pote más que las cosas necesitan. Las otras cosas en la gente se han esperando. Así que van a ir a la gente. Regalamos la de acá. ¡Puede la de acá! ¡Puede la de acá! ¡Muy bien! Hace en la cara de acá. Le pido en acá. Hace en la cara de acá. ¡Hace cerca! ¡Puede en la cara de acá! ¡Venga! ¡Venga!